La entrevista en línea con William Meléndez Saludos a la entrevista en línea en este martes 3 de mayo de 2011 Les recuerdo a ustedes, pueden participar en la entrevista enviando su comentario a través del chat o siguiéndonos en Facebook Donde ya tenemos anticipadamente algunos comentarios Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensarafica.com Y también a quienes nos miran a las 9 de la noche en CCTV, canal 2595 en cable de Tivo El lunes de la próxima semana, 27 países que integran la Unión Europea estarán celebrando un aniversario más de su fundación Cuya fecha se remite a 1950 con la iniciativa de Robert Schumann, conocido como la Declaración Schumann Era un momento crucial que amenazaba el desarrollo de una tercera guerra mundial Después de más de medio siglo de creación, la Unión Europea transita para algunos por el mejor momento Pero cargado de decenas de desafíos y retos Este martes hablaremos de la Unión Europea, de su importancia para esa región y desde luego para el mundo Nos acompaña en nuestros estudios Estefano Gato, el es el jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país Estefano, bienvenido, es un gusto Mucho gusto, William, muchas gracias por invitarme Perfecto, para comenzar Estefano, el contexto de creación de la Unión Europea fue a partir de desafíos y retos Si nos remitimos a 1950 era un contexto bastante particular Creo que es importante hablar de esto al comenzar la entrevista para ubicar a nuestros cibernautas ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es la Unión Europea? Desde luego que hablaremos de la Unión Europea no como algo abstracto, sino como algo concreto que también tiene consecuencias para nuestro país Pero en principio entonces, ¿ese contexto cómo...? Claro, tenemos que ir en el tiempo, viajar en el tiempo a ese momento, al finalizar la Segunda Guerra Mundial Que había dejado nuestro continente prácticamente ruinas Veníamos de dos guerras mundiales, no una Veníamos de una destrucción sin precedentes Y en ese momento entonces se trataba de construir Europa sobre nuevas bases Ya no podía ser que el enfrentamiento, la guerra fuera el motor de nuestra relación Teníamos que ir hacia otro modelo Y los que llamamos los padres de Europa, los líderes de ese momento, de varias nacionalidades Tuvieron la capacidad de entender a partir de un bloque de seis países, empezando por seis pero después ampliándolo De entender que poniendo en común las raíces de nuestras economías, de nuestras sociedades De juntándonos alrededor de un proyecto común, evitaríamos las guerras Entonces, ¿qué pasa? 60 años más tarde podemos decir que ese objetivo se ha cumplido con creces No solamente nuestro continente ya no es un continente donde los países se enfrentan de forma bélica Sino que hemos completamente exorciado este fantasma Sino que además ese proceso ha permitido aumentar en mucho nuestra prosperidad económica Y de una forma además compartida Es decir, no solo se han desarrollado algunas partes del continente Sino que todos los países se han ido desarrollando Y es incomparablemente mejor nuestra situación económica en el año 2010 De lo que era en el año 50 En toda la región europea Ahora, siempre me he preguntado por qué es Europa justamente donde se han desarrollado dos guerras mundiales Y bueno, estábamos hablando de que es ante la amenaza incluso de una tercera guerra mundial ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tanta... Esencialmente fue una decisión y yo creo que fue el punto de no retorno de la segunda guerra mundial Cuando usted tiene un continente con decenas de millones de muertos Con las ciudades destruidas Los países hechos cenizas Pues está claro que en ese momento hay que introducir un momento de cambio Y tuvimos la grandeza en ese momento, tuvieron los que estaban ahí al frente en ese momento La grandeza de entender que había que cambiar eso ya Es un momento de cambio, no hubo después de la primera guerra mundial Que no, que fue desastrosa Pero al mismo tiempo el arreglo posterior a la primera guerra mundial Ya preparó lo que sería después la segunda Después de la segunda se aprendió de esa lección y se dijo No, tenemos que poner en común nuestros recursos, nuestra economía Y a partir de ahí construimos un futuro común En ese momento lo que más preocupaba entonces a la Unión Europea A los países europeos era justamente la guerra Y las consecuencias que tenía para toda la humanidad Concretamente para esa región Eso es oportuno recordarlo Porque claro, muchas veces uno piensa en la Unión Europea como un bloque económico El euro y todo eso Eso es ahora, ahora es así Pero hay que pensar que el primer objetivo de la Unión Europea cuando nació Fue asegurar la paz y la prosperidad para sus ciudadanos Eso es lo primero Después para hacer aquello, entonces dentro de un ambicioso proyecto político Construimos un importante proyecto de integración económica Que ha ido progresivamente ampliándose Hasta cumplir con una Unión Económica y Monetaria Primero con un mercado común perfectamente integrado Un arancel externo común que nos ha hecho una región perfectamente integrada Que se relaciona con el resto del mundo como bloque y no como suma de países Y ahora un bloque que tiene una moneda común El euro en buena parte, no está en todos los 27 países Pero está en 16 de ellos Y que entonces es más sólido para enfrentarse a las dificultades de la crisis económica ¿Y usted cree que la visión que había en aquel momento, en 1950 Era justamente lo que se tiene ahora? ¿O por dónde iba? Porque cuando uno revisa la declaración de Robert Schumann La declaración Schumann Se hablaba de ahí de la propuesta partida de una Europa organizada Decía para lograr relaciones pacíficas Justamente tenía que ver con el conflicto, que era lo inmediato Sí, exactamente La primera prioridad era la paz ¿Cómo conseguir la paz? Lo que reflexionaron los padres de Europa ¿Cómo conseguir la paz? Es juntando, creando un proyecto económico Que permita satisfacer las necesidades Primero de la reconstrucción de Europa Sino también después de su fortalecimiento Y eso ha sido un proceso exitoso En el sentido que nos pasamos después Por décadas de crecimiento súper acelerado 60-70 Tuvimos una primera crisis internacional Que fue la crisis del petróleo Alrededor del año 73 Después del 79 Los shock petroleros, como se llamaron Y eso nos impulsó entonces a integrarnos más Es decir, vimos que lo que habíamos hecho No era suficiente todavía Y entonces a partir de ahí nos integramos Acogiendo a más países que entraron A partir de Gran Bretaña y otros que entraron A partir de ese momento Y también fortaleciendo el proceso Y pasando de un bloque que era puramente comercial A un bloque cada vez más político Y a eso llegamos en el año 91 Primero un tratado en el año 87 Después hay uno más importante en el año 91 Un tratado de Maastricht Que es lo que crea la Unión Europea Que la Unión Europea Por encima de lo que era la Comunidad Europea Que era simplemente un bloque económico Crea un bloque político Con políticas comunes, valores compartidos Y que ese proceso ha ido desarrollándose más Hasta el último tratado Que es el tratado de Lisboa del año 2009 Que por encima de aquello Encima crea una política exterior común Y una diplomacia común Es algo absolutamente inaudito No hay ninguna otra zona del mundo Que pone en común su política exterior Y tiene una diplomacia común Con embajadas comunes Un gran amante Tengo que hacer la primera pausa comercial Regresamos Voy a ir leyendo de manera dosificada Algunos comentarios que nos llegan a través del Facebook Alrededor de un planteamiento que hemos hecho sobre el tema Volvemos Con el Seguro Salud de Asia Suiza Usted obtiene amplias coberturas Y beneficios adicionales Con las mejores tarifas Crédito por hospitalización Maternidad como cualquier otra enfermedad Plan dental Cobertura para trasplante de órganos Seguro de vida Coberturas para las complicaciones de recién nacido Y enfermedades congénitas Deneficio de desempleo Para el pago de las primas de seguros Nuestro Seguro de Salud Le permite acceder a servicios De la más alta calidad Y de forma inmediata Hace Suiza Asegura su tranquilidad Deneficio de desempleo Está con nosotros en nuestros estudios Estefano Gato, él es el jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país, a propósito de los 61 años de creación de la Unión Europea, que se desarrollará una actividad que habrá el próximo 9 de mayo, el próximo lunes. Antes de continuar con el tema, creo que es interesante escuchar algunas opiniones, o más bien leer algunas opiniones, Estefano, porque hicimos un planteamiento en Facebook, dijimos, la Unión Europea cumplirá 61 años de existencia el próximo lunes, 9 de mayo, y Centroamérica aún no ha logrado consolidarse como región, ¿usted qué opina? Algunos comentarios rápidos, porque son extensos y hay varios. Joel Torcio dice, ¿cuál es el rol principal de la Unión Europea en nuestro país? ¿Podría hacer un breve comentario del rol de la empresa privada en los países europeos desarrollados? Se lo pregunto porque muchos de los políticos y personas afines a la izquierda en El Salvador hablan mucho del socialismo europeo y según ellos, la empresa privada no juega un rol vital en sus sociedades y economías. Entonces, hay un planteamiento ahí concreto que tiene que ver, yo creo que lo vamos a ir desarrollando por partes, Estefano, pero un comentario adicional de Alexander Villegas Majano dice, ¿cuánto viejo? Siempre lo he dicho, la Unión Europea con lenguajes diferentes, monedas diferentes, historias diferentes, se ha logrado unir. Ahora Centroamérica, que lo único que nos limita es nada. Bueno, ahí dice, él se ríe de la situación y dice, y no se han puesto de acuerdo. Les apuesto que pasan otros 61 años y seguimos como estamos en Centroamérica. Bueno, vamos a continuar en el desarrollo, un poco en la línea de lo que veníamos hablando, Estefano, para caer después a estos planteamientos que han hecho los cibernautas. Entonces, 61 años después podemos hablar de que se está reconfirmando la visión que tuvo Robert Schumann y los demás padres europeos entonces en 1950. Sí, yo creo que sí, hay mucho, el éxito acumulado por el modelo europeo es enorme. Al mismo tiempo no le sería sincero si no le manifestara que ahora mismo el modelo también está en discusión. Claro, y hablaremos un poquito más adelante porque es interesante conocer eso. La crisis económica nos ha puesto en dificultad y entonces hemos tenido que reaccionar hacia ello y claro, y eso ha abierto o ha dado lugar a un debate muy intenso dentro de los países y claro, hemos avanzado tanto en el proceso de integración, de compartir nuestra soberanía, que también tenemos voces en Europa de que dicen, no, bueno, ahora hemos hecho mucho, basta ya de delegar, basta ya de hacer cosas en común. Ante las dificultades, algunos proponen de ir un poco más cada uno por su cuenta. Quizás es una situación bastante cómoda, ¿no?, porque después de superar todas las crisis ya hoy, como dice, cada quien puede tener vida independiente, digamos. Ah, el tema es que la Unión Europea en ningún momento se ha planteado, ni hoy en día se plantea, de reemplazar a los estados en su forma de organización. La Unión Europea es un algo más, es un valor añadido, dado que los desafíos son muy grandes y superan la capacidad de cada uno de los estados de enfrentarlos, pues entonces se trata de, a través de nuestra cooperación, de políticas comunes, de enfoques comunes, ir superando esos retos, ayudando allá a los países entonces a superar sus propias limitaciones. Ante las dificultades actuales, ahora mismo hemos tenido una crisis económica sin precedentes desde el año 2008, que en Europa en un primer momento pensamos, no, bueno, esa es una crisis americana, no es nuestra, tal, pero después llegó, y no solamente llegó con fuerza, sino que además puso en evidencia que teníamos nuestras propias debilidades internas, que no éramos tan fuertes como pensábamos ser, que teníamos una moneda común, que teníamos políticas comunes en lo económico, pero que nos faltaba algo. Entonces, la crisis ha demostrado que o nos adaptábamos, o mejorábamos aún nuestro modelo, o el proyecto se iba al traste. Eso, más o menos hace un año tuvimos la crisis griega y la necesidad de un paquete de ayuda. Bueno, eso en ese momento fue difícil, fue difícil porque no se había previsto que se pudiera llegar a una situación, cuando se construyó el euro, la idea era, el euro nos va a proteger de toda crisis internacional. Es una especie de blindaje. Es un blindaje, y en cierta medida lo es, pero no se pensó que podía ser que ante la gravedad de una crisis internacional, que el edificio empezara un poco a temblar, y que algunas partes del edificio concretamente estuvieran más expuestas. Entonces, ahí se tuvo que reganzar un debate sobre qué hacemos para proteger el edificio. Tenemos que ayudar a los que están más en dificultad. No es fácil, porque se ha tratado de poner muchos recursos sobre la mesa, ayudar a esos países en más dificultad, pero eso era para el beneficio de todos. Con lo cual, no ha sido un momento irídico, desde todo el mundo lo ha hecho con mucho placer, pero sí se ha entendido que teníamos que proteger lo que habíamos, tutelar lo que se había construido durante 60 años. Perdón, y desde 1950 hasta la fecha, ¿será que la parte más crítica que ha tenido la Unión Europea como cuestionamientos hacia el modelo? ¿Tiene que ver justamente con la crisis económica de hace dos años? ¿O ha pasado situación? Ha habido varias crisis a lo largo de las décadas, ha habido varias crisis relacionadas con las diferentes concepciones que nuestros países tenían de lo que querían de la Unión Europea. Es sabido que no todos ven la Unión Europea como algo uniforme, no todos piensan lo mismo. Entonces hay visiones de países que tienen un concepto más soberanista, que quieren mantener más la soberanía de los estados, y hay países más integracionistas, que lo que quieren es que haya más integración, más políticas en común y menos... Ahora, y dentro de los países después hay diferentes filosofías políticas, según también los resultados electorales hay momentos. Con lo cual ha habido crisis de definición del modelo. Pero yo diría que en 60 años hemos ido siempre en la misma dirección. Ahora mismo estamos en un momento después de 60 años en el cual el desafío es tan grande, y además nos hemos vuelto una comunidad tan grande, 27 países, no es lo mismo los seis países que éramos al comienzo que 27 ahora mismo, con historias diferentes y percepciones diferentes. Entonces ahora sí hay concepciones diferentes que luchan entre sí, y hasta ahora hemos mantenido esa idea de que lo que hemos construido hasta ahora hay que preservarlo y fortalecerlo. Esa es la idea que está en principio en el último tratado que aprobamos. Debo hacer una pausa más, pero me interesa que hablemos un poco de eso, del tema de la diversidad, es decir, cómo lograr la unidad en medio de la diversidad. Usted lo decía, son 27 países, entonces cómo hacer en medio de una situación de crisis que golpea a cada país de manera distinta, porque vemos el caso español y otros países de la región que se han visto y han reaccionado de manera distinta. Vamos a hablar de esto, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Estefano, precisamente hablemos entonces del tema de la diversidad, cómo hacer para que en medio de la diversidad se pueda desarrollar la unidad y cómo lo han hecho hasta ahora. Pero bueno, ya estamos aterrizando en el tema de cómo la crisis, decíamos de cómo ha golpeado a cada uno de los países de la Unión Europea de forma distinta y cómo están reaccionando como bloque. Bueno, evidentemente, unidos en la diversidad es nuestro lema como bloque. Ya desde el comienzo de la Unión Europea fue diversa, porque los seis países que empezaron reunían, estaba Italia, estaba Alemania, estaban los países del PNLUX y Francia. O sea, había ya diferentes importantes y había diferentes históricas. Alemania y Francia, sobre todo, que era un poco el foco de lo que habían sido los conflictos durante los siglos. Después se han ido ampliando la Unión. Yo diría que la entrada de los países escandinavos en el año 91 fue significativa. Y sobre todo la ampliación, la ampliación del este, la caída del muro de Berlín y 12 países que de repente entran a la Unión. Eso fue un desafío muy grande. Entonces, está claro que la Unión de hoy en día es una unión de países muy diversos, con culturas diversas. Y entonces es un proceso permanente de negociación. La famosa se llama la comitología europea. Hay cientos de reuniones cada día sobre temas diferentes. Entonces, a veces, el ciudadano tampoco entiende mucho de cómo va... ¿De por qué? ¿Por qué tanta reunión? ¿Por qué tanta negociación? Es porque somos muchos países, muchos temas. La integración es algo muy ambicioso que toca prácticamente la totalidad de lo que es la vida económica. Es buena parte de lo que es la vida política y social. Con lo cual es normal que se tenga que discutir sobre muchísimos temas. Y eso requiere tiempo porque las sensibilidades son diferentes, las experiencias son diferentes. No es lo mismo un país que ha sido comunista hace 20 años y que está en un proceso que países consolidados de otro tipo, en otros modelos. Con lo cual, eso requiere tiempo. Requiere tiempo y requiere mucho realismo en poder crear mecanismos, que estos mecanismos de diálogo realmente funcionen y que se sepa entender unos a otros. Ahora, ¿hay países a los que han tenido que decirles no? O sea, ¿no pueden entrar a la Unión Europea? Bueno, es que el proceso de entrada sigue unos parámetros. Sí, sí. Porque, claro, el primer criterio básico es que un país tiene que ser europeo. Da la risa decirlo así, pero es verdad que hemos tenido casos de países cercanos a Europa que pidieron entrar a la Unión Europea en un momento dado y que no reunían esa primera condición de ser países europeos. Ahora, pero la otra, mucho más sustancial, es que se tiene que seguir un proceso de adhesión muy serio, muy complejo, de acercamiento de la legislación del país que entra a la Unión a los que son los niveles económicos, las garantías jurídicas, las libertades. Eso es fundamental. La Unión Europea es un bloque de democracias, con lo cual, para entrar a la Unión Europea hay que ser una democracia con una serie de garantías establecidas, de libertades. Tiene que ser una economía de mercado capaz de soportar lo que la integración supone, que es un gran desafío económico, y hay también unos criterios de orden político. Entonces, este proceso normalmente lleva bastantes años. Ahora mismo estamos todavía en fase de ampliación, es decir, hay una serie de países, especialmente los países balcánicos e Islandia, que pidieron la adhesión y también tenemos un proceso de adhesión con Turquía. Por lo cual, la Unión Europea terminará siendo un bloque de unos treinta y tantos países en los próximos años. Pero no se hace así a bote pronto, sino que hay que seguir un proceso de adhesión negociado y que es complejo. Ahora, pero además de homogenizar o estandarizar las legislaciones, de que entren para que todos más o menos tengan los mismos principios y valores de lo que es la Unión Europea, está todo el tema económico, ¿no? Entiendo que el bloque, la Unión Europea ha tenido un momento determinado que dar una especie de salvataje para ciertos países, en términos económicos. No, ha habido, hay dos momentos. Uno es que cuando un país entra, pongamos lo que pasó con los países del este, los países del este cuando entraron, o con lo que pasó con España y Portugal en su día, eran países que cuando empezaron el proceso de adhesión estaban con un nivel económico inferior a lo que era el promedio de la Comunidad Europea entonces o la Unión Europea ahora. En el caso de los países del este eran muy grandes ese desfase. Con lo cual se tuvo que ayudarles mucho, hubo mucha ayuda, lo que llamamos ayuda estructural, muchos programas y muchos recursos para ir ayudándoles en ese proceso. Ellos tenían que incorporar nuestra legislación, pero a cambio de eso les dábamos asistencia y recursos para que se prepararan. Entonces ese proceso normalmente toma unos 10 años. El momento que un país está dispuesto a entrar a la Unión Europea, presenta su solicitud y que está realmente en condiciones de hacerlo con ciertas garantías, eso ha tomado históricamente unos 10 años lo menos. ¿Qué gana la Unión Europea con incorporar a otros países incluso que están en desventaja económica? Es decir, porque siempre hay que decir, bueno, nos toca a nosotros subsidiar a estos otros países y hay que elevarles su posición económica. No, mire, históricamente lo que se ha demostrado, ese debate siempre ha habido, cada vez que entra a un nuevo país siempre hay alguno que está en contra y dice, no, porque eso, sobre todo cuando el desfase es muy grande. Claro. Entonces, en realidad la experiencia europea ha demostrado dos cosas. Primero que la prosperidad, si usted crea un mercado integrado, la prosperidad se mueve. No son las personas que se tienen que mover a buscar esa prosperidad, es la prosperidad que se mueve a todos los rincones de la región. Tanto es así que no se han dado en el caso europeo unos movimientos masivos de población, como se pensaba, como por ejemplo cuando hubo la integración de los países del ex bloque. Comunistas se pensaba, uy, entonces ahora al ser todos europeos, todos van a moverse por Europa. Pues no, ha habido movimientos marginales porque lo que ha pasado es que el crecimiento económico ha ido a sus países, ese es el resultado. Entonces se amplía el mercado, se amplían las oportunidades, las energías y entonces ganan todos, ganan todos porque hay más oportunidades en ese mercado más amplio, hay más crecimiento económico y de hecho de la Unión Europea han ganado todos. Ahora, antes mencionabas los movimientos actuales de dificultad, hemos mencionado lo que pasaba en cada ampliación, que siempre se le ha ayudado a los países a entrar, pero ahora estamos en un momento diferente, ahora mismo el bloque, a pesar de que estamos negociando la entrada a nuevos países, ahora mismo el bloque con 27 y sobre todo el euro que es dentro del bloque, ese conjunto de 16 países que ya tiene una moneda común, ese bloque sí está en dificultad porque tiene que asegurar la estabilidad financiera del euro y siendo que hay dificultades para ello. Entonces ahí no han faltado los problemas y no teníamos previsto un mecanismo perfectamente funcionante para proteger este euro. ¿Por qué? Porque la idea era que el euro se va a proteger por sí solo, porque si existe significa que la economía está suficientemente integrada para apoyarlo. Pero no habíamos previsto que la crisis fuera tan fuerte. Entonces para eso hemos tenido que reunirnos, ver qué tipo de planes de rescate podíamos imaginar. El plan de rescate ha consistido en ayudar los países del euro en dificultad a poder refinanciar sus deudas a unos tipos de interés mejores. Entonces ahí los otros países se han unido para salvar esa diferencia entre el tipo de interés internacionales y eso a cambio de qué? A cambio de que los países que recibían esta ayuda implementaran un plan para luchar contra este endeudamiento, para reducir progresivamente el endeudamiento, es lo que está pasando con Grecia y con otros países. Bueno, voy a otra pausa. Cuando regresemos, quisiera saber desde su punto de vista si Europa ahora, 61 años después, es más segura en términos económicos, en términos, podemos decirlo de amenazas militares o de otro tipo del terrorismo mundial. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de Información Económica. Este es cuando le planteaba entonces el segmento anterior para el cierre, si podemos pensar entonces que hay más seguridad en términos económicos, en términos políticos, en términos militares para la Unión Europea. Justo ahora que estamos hablando de una situación de lo que ha ocurrido con la eliminación de Osama Bin Laden, bueno, algunos dicen esto creo que puede dar una condición distinta, pero también hay ahí pues el temor siempre. De hecho, las representaciones diplomáticas de muchos países en el mundo están en alerta máxima. Yo diría que sí. Seguramente el proceso de integración económica y política nos ha traído unos beneficios enormes a los europeos, a pesar de que ahora mismo estamos discutiendo sobre cómo seguir, pero el camino andado es seguramente positivo. En términos de qué objetivos hemos cumplido, pues si comparamos dónde estábamos hace 50 años haciendo unas guerras unos a otros, a dónde estamos ahora que tenemos una política exterior común y tenemos una economía totalmente integrada, está claro que estamos mucho mejor. Ahora, los desafíos en la escena internacional no terminan nunca. Con lo cual, ahora mismo, en los meses pasados hemos visto unos movimientos en la región mediterránea impetuosos de fortalecimiento de la democracia, que no se habían previsto, que hay que admitir que la comunidad internacional no había sabido realmente antecipar que eso pasaría. O sea, realmente agarró por sorpresas a... Yo creo que en buena medida sí, en buena medida sí, porque había una visión, prevalecía una visión de decir, bueno, el mundo árabe funciona así, funciona diferente que nosotros, no son... o tienen otra mentalidad, tienen otra estructura... O sea, se veía como algo natural de... Sí, se veía como algo bastante natural que los países mediterráneos, ellos, había que gobernarlos diferentes. Sí, sí. Estaba el tema islamista, que estaba el tema del integralismo, estaba el desafío de Al-Qaeda y que entonces que eso era así. Ahora, la elección de estos meses y que a nosotros los europeos nos ha afectado porque estamos muy cerca, realmente los países de la Rivera Sur están al lado de la Unión Europea y entonces esos cambios nos han demostrado que realmente la democracia y el desarrollo económico son algo que también los ciudadanos de los países árabes quieren y los quieren en serio y lo han demostrado de forma muy impresionante en estos meses, llevando a cambios que parecían que nunca llegarían, en cuestión de meses han llegado. Entonces, ese es un nuevo desafío. No es un desafío en términos de seguridad, pero es una grandísima oportunidad para nosotros como europeos, de ayudar a nuestros vecinos del mundo árabe a seguir un poco el proceso nuestro de reconstrucción, de construir una democracia, una economía, un sistema próspero, un sistema capaz de redistribuir los recursos en beneficio de todos, que es lo que hicimos. Entonces, ese desafío, quizás no estábamos 100% preparados ahora en los próximos meses, lo que tenemos que, en los meses y años, es ver qué forma, nosotros tenemos con los países del Mediterráneo, lo que llamamos la política de cercanía. La política de cercanía no tiene como objetivo de que estos países entren algún día en la Unión, pero sí de crear unas relaciones permanentes alrededor de intereses comunes. La gestión del mar Mediterráneo, los flujos de recursos energéticos, los flujos de personas, en fin, hay todo en los intereses económicos. Entonces, ese es el desafío actual. La muerte de Bin Laden, yo creo que demuestra algo importante, no tanto la muerte en sí, yo creo que Bin Laden había muerto ya, antes de ayer, en el sentido, muerto ya no físicamente, sino su movimiento y la capacidad de atracción que tenía el movimiento, el movimiento de Al-Qaeda, se había visto muy mermada en estos años. Desde el año 2001, cuando con el 11 de septiembre parecía que iban a destruir la sociedad como nosotros la conocíamos en Occidente, ha habido una cooperación internacional importante, ha habido una lucha anticalorista muy importante y que ha conseguido grandes resultados. La capacidad de ataque que ellos tienen, a pesar de que siempre la van a tener, porque por sus modalidades siempre van a poder golpear en el momento que menos lo esperamos, pero en estos años la capacidad de los estados, la comunidad internacional, de limitar Al-Qaeda, el alcance de Al-Qaeda ha sido enorme. Yo creo que lo más importante es lo que ha pasado en los meses pasados en Egipto, Túnez y los otros países del Mediterráneo. Los jóvenes, la gente de estos países ha demostrado que lo que quiere no es un Estado como propone, un califato como propone Al-Qaeda, es más oportunidades, más empleo, más democracia, mejor calidad de vida. Entonces ahí, los países occidentales, los países que estamos en la condición de poder ayudar, tenemos que hacerlo. O sea, es un desafío bastante grande. Es un desafío grande en términos de seguridad porque, bueno, primero no sabemos exactamente en qué va, o sea, el proceso va a ser complicado, no es que caen los dictadores y al día siguiente tenemos una democracia. Va a ser un proceso que hay que seguirlo, hay que acompañarlo, hay que ayudarlo. Pero vaya, si vamos por la línea de que ustedes y los jóvenes que estamos viendo en estas revueltas parece que aspiran más a más democracia, más libertad, más propiedad económica, uno tendría a pensar que puede ser que se identifique entonces más con un modelo democrático. Totalmente. Yo creo que la democracia, las redes sociales han sido las grandes ganadoras de esta... Bueno, los grandes ganadores son los jóvenes y los pueblos, pero que han usado unos métodos que eran totalmente impensables hace pocos años para derruir a sistemas que estaban cerrados. Entonces, eso demuestra que en realidad lo que hemos pensado, que la calle árabe, lo que escuchaban a las sirenas de Al-Qaeda, pues ya no, ya no. Entonces, en ese sentido es un gran paso adelante sin que eso elimine la existencia de riesgos y de escenarios complejos porque no sabemos exactamente cómo se va a declinar este cambio en los próximos años. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Cuando volvamos, vayamos entonces ya ahora sí aterrizando un poco. Bueno, ¿qué implicaciones tiene la Unión Europea para Centroamérica, concretamente para Salvador? Y ahí aterrizamos con la pregunta que hacía Joel Turcio, ¿no? Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por Deporte. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. 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 Bueno, tratando entonces ya de aterrizar sobre las implicaciones de la Unión Europea sobre Salvador, concretamente, Estefano, pero hay la pregunta planteada por Joel Turcio. Si él decía, la voy a recordar, decía él la pregunta, ¿cuál es el rol principal de la Unión Europea en nuestro país? Y si podría hacer un comentario, dice, del rol de la empresa privada en los países europeos desarrollados. Mire, empezando por ahí, porque la pregunta efectivamente es interesante, es original. La empresa privada ha tenido un papel fundamental en la integración europea. Porque la Unión Europea, la Comunidad Europea, cuando nace, es esencialmente una integración comercial, es un bloque comercial. Entonces, ese comercio no lo hacen los gobiernos. Los gobiernos lo que pueden hacer es establecer caminos, pero lo sustancian las empresas. La Unión Europea nunca hubiera tenido el éxito que ha tenido si no hubiera sido que los empresarios, yo diría más allá de los empresarios, los ciudadanos realmente, los operadores económicos, no solo económicos, tomaron ese desafío aún más en serio que los gobiernos. Y dieron ahí la posibilidad realmente de prosperar, de hacer negocios, de crear riqueza y unos tratados que habían sido redactados con ese fin. Entonces, ellos lo tomaron muy en serio. Y de hecho, en todos los años 60, 70, 80, hay todo un desarrollo de la jurisprudencia comunitaria que deriva de empresarios que se encuentran con obstáculos y entonces esos empresarios acuden a la justicia para conseguir que la justicia haga respetar la letra de los tratados. Es interesante porque no se esperó a que fueran los gobiernos solos que hicieran todo y a ver qué pasa, sino que fue la iniciativa empresarial la que realmente unió a Europa y después de los empresarios llegaron los ciudadanos. Cuando hablo de ciudadanos, me refiero a todos esos enormes grupos de interés que han ido formándose entre ciudadanos europeos sobre los diferentes temas. Pienso en los estudiantes. Ahora mismo en Europa, una gran parte de los ciudadanos europeos estudia una parte de su carrera en otro país. Y esos son flujos que crean una enorme empatía, esa integración de verdad. Entonces, eso ha ido yo creo que más allá de lo que los gobiernos habían pensado en los años 50. Es realmente la iniciativa de las personas la que da sustancia a la integración. Yo creo que para lo que es el desafío de Europa y Centroamérica ahora, tenemos un acuerdo de asociación que acabamos de firmar. Bueno, que acabamos de concluir la negociación y que se firmará en los próximos meses. Eso es el instrumento que vamos a tener que usar para crear realmente una comunidad eurocentroamericana que va a empezar por lo comercial, pero que va a extenderse a otros ámbitos políticos y de cooperación que van a permitir reproducir un poco lo que fue el proceso europeo, evidentemente en otra escala. No estamos hablando de que Centroamérica se vuelve europea, Europa se vuelve centroamericana, pero estamos hablando de aprovechar oportunidades. Pero esa sería como la, perdón, la aspiración un poco de Europa, de cómo mostrar el modelo de ustedes como un modelo ejemplarizante. Y uno se pregunta por el caso de Centroamérica. Bueno, y lo decía un cibernauta, ¿cómo es posible que Centroamérica, que no tiene, decía él, nada de diferente entre sí? Es decir, El Salvador respecto de Nicaragua, incluso de Panamá, por ejemplo, si los tenemos más. No, bueno, la integración centroamericana existe, ahí está, incluso es más antigua que la nuestra, si queremos, empezó antes. Centroamérica nació unida y después se separó, a diferencia de nosotros, que tardamos siglos en unirnos. Sí, la integración centroamericana no ha alcanzado todo lo que, su potencial y está muy lejos de ello. Sobre todo, es que yo lo que veo es que los ciudadanos no la ven como una opción ganadora, o no lo consideran como, en Europa hemos tenido esta idea, aunque ahora esté un poco en crisis, y hay algunos que digan que no, que tenemos que pararnos un poco en nuestra integración, pero siempre hemos tenido la idea que Europa aportaba algo. Ahora mismo algunos lo dudan, pero en Centroamérica, digamos que los gobiernos, y no solamente los gobiernos, incluso grupos empresariales, todos los actores de la historia centroamericana nunca han tomado el desafío realmente como, o sea, la retórica sí, el discurso sí, pero en realidad después hay que implementar políticas, y estas políticas hay que implementarlas desde abajo, tienen que ser las cosas simples las que tienen que empezar a funcionar, libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, que no haya obstáculos de orden burocrático, allá donde hay posibilidades de crear prosperidad a través de la riqueza económica. Entonces, ahí yo creo que, por un lado, está claro que Centroamérica, con las dimensiones que tiene, tiene que tomarse en serio la integración, porque a nivel global los países centroamericanos son débiles por su dimensión. Es decir, un mercado de 30 millones de habitantes todavía es una dimensión relativamente pequeña como país, a la escala mundial, cuando estamos hablando de una India, de una China, de... Si nos vamos más cerca, México. O México. Entonces, aún Centroamérica unida es menos que México. Exacto. Con lo cual, hay que tomarse en serio eso y hay que aprovechar las oportunidades. Para el acuerdo de asociación, que es lo mismo un poco como el CAFTA, es decir, son acuerdos diferentes en su naturaleza, pero son esencialmente grandes oportunidades, que no dan resultados por sí solos. No es firmar un tratado que te cambie una relación. Lo que te lo cambia es la iniciativa de los empresarios, de los grupos sociales, de los ciudadanos en aprovechar de esas oportunidades. Es el desafío de aquí a los próximos años, cuando entra en vigor el acuerdo, es ya empezar ya a planificar cuáles son las oportunidades que existen para mí, para mi empresa, para crear empleo aprovechando de esto. Perfecto. Perfecto. Vamos a otra pausa más y regresamos. Con el Seguro Salud de Asia Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénicas. De noticio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro Seguro de Salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. Hace Suiza, asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica, noticias de verdad. Voy a leer un par de comentarios más que nos llegan a través del Facebook. Miriam Elizabeth Asensio Iraeta dice, ¿Cuáles serían los logros o alcances más significativos y las limitantes que han contribuido al estancamiento, el desenvolvimiento de sus metas? Dice, ¿Qué es la consolidación de las políticas económicas, sociales y culturales que determinen el desarrollo para amortiguar las crisis que afectan a nivel de la región, así como las medidas, las soluciones que están tomando a mediano o largo plazo? Creo que de alguna forma tocamos este tema, ¿no? Que tenía que ver con la crisis y cómo ustedes han reaccionado. Luego dice Adonay Hernández, Creo que las realidades de ambos bloques son tan distantes que su comparación parece imposible. Esto en función, dice, de sus logros y avances. Para que Centroamérica se integre es necesario una limpia de tanta corrupción y lograr un aprovechamiento de nuestros limitados recursos. Mientras los gobiernos de Centroamérica no piensen como bloque, será imposible, dice, la integración y los esfuerzos hechos que darán en gastos de contribuyentes sin ningún fruto. Bueno, un par de comentarios ahí. Un poco del sentimiento de la gente sobre la integración centroamericana. ¿Qué opinión tiene de esto? La integración centroamericana, yo cuando llegué a Centroamérica hace dos años, una cosa que me llamó la atención, viniendo de Europa, era que existía un concepto centroamericano ya muy encarnado, muy establecido. Es decir, las fiestas nacionales, por ejemplo, no me había fijado yo que la fiesta nacional, el Día Nacional de los diferentes países centroamericanos era el mismo día. Y que se nota que existe un concepto, que no hay una duda sobre que existe Centroamérica y que se quiere ser centroamericanos. En ese sentido está más avanzado que Europa. En Europa hay todo un debate sobre qué es ser europeo, qué es ser de cada uno de nuestros países. Sí existe un consenso que Europa es algo más, pero al mismo tiempo también los localismos son muy importantes. En Centroamérica entonces hay un punto de salida muy importante. Ahora, es verdad que no ha habido nunca un proceso económico de integración lo suficientemente avanzado y audaz, yo diría, como para realmente ir más allá de la... O sea, existe una integración que ha avanzado, técnicamente se han hecho cosas y de hecho los organismos de integración funcionan y dan resultado. Pero es verdad que quizás la complementaridad también entre las economías centroamericanas no es comparable a lo que es la complementaridad que existía en su momento entre las economías europeas, países agrícolas que se integraban con países industriales. Entonces eso daba lugar a un enorme valor añadido en términos de complementaridades. Entonces la economía centroamericana, aún dentro de sus diferencias, son un poco menos local. Quizás el potencial fuera un poquito menor. Ahora, perdón, para su gusto, Stefano, vamos demasiado lento. ¿Cómo podría calificarse? Lo otro es, ¿cuáles son los obstáculos fundamentales que están impidiendo que Centroamérica pueda avanzar con más velocidad en la interacción? Yo le decía en el corte comercial, tengo la impresión que los ciudadanos, la gente de a pie, la gente que escribe en el Facebook, por ejemplo, tiene mucho más claridad de cuál es el camino que se debe seguir y qué es lo que está pasando. Pero ¿será que los grupos de interés económicos, políticos, son los que más a veces obstaculizan? Bueno, quizás que se haya ido demasiado lento, yo creo que, bueno, sí, se puede decir que los progresos no han sido todo lo rápido que se hubiera podido desear. Ahora, al mismo tiempo, los progresos, los alcances son, en cierta medida, se alimentan solos. En la medida en la cual usted, a través de la integración, crea resultados, esos resultados a su vez alimentan posteriores avances. Entonces, yo creo que lo que quizás falte un poquito todavía en Centroamérica es una decisión en firme, hay una decisión de que sí se quiere hacer integración. Al mismo tiempo, en Europa, nosotros hemos conseguido algo que es muy, que si lo piensa, da vértigo, que es poner en común nuestra soberanía. Y eso es algo, es la decisión que, desde luego, solo los europeos hemos tomado en el mundo. Hasta ahora nadie se ha atrevido a llegar hasta ahí. Y no quiero decir que lo hayamos hecho sin dificultades y que no haya debate sobre eso. Es un tema complejo, dejar cuotas de soberanía en manos de un proyecto común. ¿Quién lo ha hecho aparte de Europa? No lo ha hecho nadie en el mundo. Lo hicimos porque, bueno, en nuestra historia nos obligó a ello y nos indicó que por ahí teníamos que ir. En Centroamérica no necesariamente tenemos que llegar a eso, pero yo creo que quizás sobre temáticas concretas, como por ejemplo el tema de la seguridad ahora, justamente serían ahí los proyectos, los desafíos a través de los cuales se podría construir, fortalecer Centroamérica. Al ser un desafío regional, hace falta un análisis regional y una respuesta regional. Todo el mundo lo sabemos y es fácil decirlo. Mucho más difícil es encontrar los instrumentos concretos porque suponen una cooperación, un intercambio de información, realmente romper barreras que siempre han existido y resistencias que muchas veces acompañan el proceso. Con lo cual yo creo que, como nosotros tuvimos la Segunda Guerra Mundial que nos obligó a hacer lo que hicimos y después creamos un proceso que fue más allá de lo que habíamos pensado, quizás el momento actual de crisis económica y de inseguridad pueda ser el aliciente como para Centroamérica realmente tomarse el proceso de integración. Y en eso vamos a ayudar, esperamos que el acuerdo de asociación con Europa pueda crear una autopista entre nosotros para ayudar en ese proceso. Bien, vamos a la última pausa comercial y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Tu periódico es dinero porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre, Estefano. Realmente entonces, bueno, lamentablemente la humanidad parece que actúa de esa manera, ¿no? Hasta que estamos en una situación de crisis, cuando tenemos a veces el agua llegándonos a la nariz, es que reaccionamos de esa forma. Usted decía el ejemplo de cómo ustedes en la Unión Europea hace 61 años tomaron una decisión, que es lo que los tiene en la posición en la que están. Centroamérica, bueno, entonces habrá que esperar que la crisis económica, que la crisis en el tema de seguridad, golpee mucho más. O sea, es lamentable, pero hay realidades que ocurren, ¿no? No, no es que haya... Desde luego no hay que desearlo. Yo creo que es muy difícil para un país como El Salvador o para cualquier otro país centroamericano enfrentarse a la crisis económica sin pensar más en grande. Es decir, lo que es necesario, El Salvador ahora mismo tiene una dificultad de crecimiento económico, incluso mayor que sus vecinos. Exacto. Todo el mundo estamos analizando por qué, cómo se puede obviar a eso. Yo creo que más allá del corto plazo, más allá de lo que pase este año con la tasa de crecimiento o que pase el año que viene, yo creo que lo que es muy importante es lanzar un debate en el país sobre qué futuro, qué modelo de país quiere El Salvador, qué modelo de Centroamérica queremos para el futuro. Es lo que es necesario porque la competición allá afuera es muy dura, es muy fuerte. Nosotros, europeos, que somos de las economías más grandes del mundo, estamos sufriendo mucho. Tenemos recortes presupuestarios terribles, tenemos reducciones de salarios, tenemos desempleo y somos economías fuertes. Exacto. Los escenarios mundiales han cambiado muchísimo, los actores emergentes, los países que han cambiado completamente lo que eran verdades adquiridas hace solo 10 o 15 años, ahora mismo ha cambiado todo. Dentro de eso, un país como El Salvador necesita pensar, elaborar escenarios de aquí a 10, 20 años, escenarios que sean consensuados entre las partes. El problema actual que yo veo en El Salvador es un poco de dificultad en dibujar un futuro común, una idea de país que sea realmente compartida entre todos. Entonces yo creo que es importante, difícilmente se lee en la prensa salvadoreña, por ejemplo, análisis de lo que pasará a El Salvador en 2020, 2030. No es algo que está... Lo que se está preocupado es lo que es ahora mismo, y es lógico porque, claro, tenemos inseguridad, tenemos desempleo, tenemos... Porque, a pesar de lo que hemos dicho, decimos, vamos, collo el quebrado, collo el comido, o sea, del día, o sea, y eso se traduce en todas, en las decisiones de todo tipo. El problema de pensar en el día, que es lógico, porque los problemas son acuciantes, están ahí, es que mientras tanto los escenarios se mueven y uno corre riesgo de estar siempre poco preparado para lo que viene. Entonces, el escenario estratégico para El Salvador no puede ser para mí, y viendo un poco cuál es la situación en la zona del mundo, que prepararse para ser más competitivo, más fuerte, económicamente más capaz de atraer inversión, más capaz de crear empleo, es absolutamente necesario. El Salvador tiene la necesidad absoluta, para ser viable como país, de crear empleos para que los salvadoreños no tengan que irse, que puedan trabajar aquí. algunos serán siempre, pero eso no es el tema, el tema que tienen que existir oportunidades aquí. Entonces, a través, por ejemplo, del acuerdo de la asociación con la Unión Europea, estamos creando un puente para que eso sea posible. Pero no va a ser el primer día, no va a ser en 2012, 2013, que eso va a cambiar. Lo que sí es una posibilidad para ir pensando cómo podemos aprovechar de estas inversiones que van a venir, cómo podemos crear empleos, cómo podemos crear oportunidades, dado que ahora hay grandes perspectivas de que eso se puede hacer. Claro. Ahora, el ámbito centroamericano ahí está, porque también, pensar en El Salvador sin pensar en el entorno en el cual está y en la integración centroamericana como vector de crecimiento, como lo fue para Europa, no tiene sentido. No hay viabilidad si no es en el centro. Sin duda alguna. Bueno, solo quiero cerrar con Erick Intanilla que nos escribe de Los Ángeles, en California, dice, admiro el sistema europeo que sin tanto grama tiene muy buenas políticas para los inmigrantes centroamericanos. Bueno, se cortó, hay otra idea, creo que iba a ser una comparación con la situación en Estados Unidos. Bueno, solo para cerrar sobre ese punto. Mira, el tema de la inmigración no sería sincero si tuviese que decirle que también es un tema delicado en Europa y ahora mismo con el tema del Mediterráneo ha habido diferencias sobre cómo manejar este tema. Pero nosotros tenemos un principio fundamental que es el de libre circulación entre los países, que ahora mismo está en debate también, tengo que decirlo. la libre circulación en lo que ha sido llamado el Tratado de Schengen hace que los ciudadanos europeos pero también los ciudadanos que están legalmente dentro de Europa sin ser europeos puedan moverse libremente por los diferentes países. Ahora tenemos que ver cómo adaptamos ese sistema al hecho de que, bueno, los movimientos que hay en el Mediterráneo lo ponen un poco en crisis y entonces hay alguna diferencia de opinión ahora mismo. Pero sí, la idea es un espacio, haber creado un espacio común. Ese espacio común es un espacio de derechos con lo cual toda la persona que esté legalmente dentro de la Unión Europea tiene los mismos derechos de circulación y de resiliencia que tienen los ciudadanos europeos. Perfecto, bueno, interesante la conversación. Creo que vamos a seguir en una segunda parte un poco más adelante, Estefano, para invitarlo. Gracias, muy gentil y felicidades. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Solo quiero saludar al cierre a Manuel Portillo que nos ha dado seguimiento. Está pendiente de la entrevista en línea desde Torino, Italia. Él nos acompaña desde Italia. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Estará con nosotros en la entrevista en línea Will Salgado, el alcalde de San Miguel para hablar de los temas de país y sin duda alguna sobre el resultado de encuesta del EPG Dato. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!